Llegue siempre a tiempo. Cambiamos el ritmo de la información y vecinos de Nueva Santa Rosa exigen la reconstrucción del puente El Chiflón que ha sido dañado durante el paso de la tormenta Ágata. Así es Karen, a la falta de esa estructura tienen que utilizar un puente de hamaca y en caso de una necesidad no podrían hacerlo en vehículos. Vecinos de las comunidades Ojo de Agua, Las Lomas, Espita Real del municipio de Nueva Santa Rosa se reunieron para exigir al alcalde Enrique Redondo que se continúen con los trabajos de construcción del puente El Chiflón del cual quedó varado desde el mes de noviembre del año 2011. Dicho puente fue destruido por la tormenta Ágata por lo que vecinos no tienen acceso en vehículo para poder transportar sus productos de café, maíz, frijol y ganado. Queremos apelar a la buena voluntad del ministro de comunicaciones, señor Sinibaldi quien hace poco él mismo dijo que le iba a poner especial atención a los puentes que fueron dañados por la tormenta, por la última tormenta que asustó al país y estas comunidades están incomunicadas y yo quiero pedirle en nombre de la municipalidad y en nombre del pueblo Nueva Santa Rosa de que por favor esto se les sean asignados los fondos y que por favor se continúa de inmediato esta construcción de este puente. Estratégicamente este puente es servicial para todos acá en la zona entonces nosotros ya hay una inversión hecha acá si ustedes pueden ver ahí a la orilla está el puente tirado de la última tormenta y nunca se nos ha puesto atención en este sentido entonces hoy que se está logrando gracias a Dios la construcción de este puente ahora lo quieren parar ya con una inversión entonces yo veo ahí pues un poquito de negligencia del gobierno anterior de querer dejar tirado una inversión que ya está hecha entonces hoy pues apelamos al nuevo gobierno de que por favor nos ponga atención que nos dé la continuidad de este proyecto que es tan necesario. ¡Suscríbete al canal!